bienvenidos a un nuevo video, normalmente casi todos usamos los navegadores mas conocidos como chrome o firefox pero hay otros navegadores mucho menos conocidos con funciones realmente interesantes el navegador que estais viendo es float browser y tiene opciones como ventana flotante que podemos situarla en cualquier parte del escritorio y ademas otras opciones que iremos viendo desde el boton de la esquina derecha superior tenemos varias medidas por defecto llegando a la pantalla completa y desde el boton de la esfera accedemos a la barra de direcciones este navegador nos ofrece la posibilidad de escuchar musica con la ventana en segundo plano asi que si queremos escuchar musica sin tener la ventana abierta simplemente pulsamos en minimizar y seguira reproduciendose la musica aqui tenemos opciones tipicas como el modo escritorio y otra de las opciones muy muy interesantes que tiene este navegador para ahorrar datos si navegamos usando nuestra tarifa de datos es el bloqueo de publicidad que ademas de ahorrar datos nos evita los molestos banners de publicidad asi que si eres usuario de los navegadores tipicos mas conocidos como chrome por ejemplo yo te recomiendo que pruebes este navegador que tiene funciones que no ofrece los navegadores ya tradicionales o mas conocidos en android bien pues yo me despido aqui nos vemos en un proximo video y y y y y y y y